Acompáñanos a descubrir la Reserva Natural Cascadas del Río Verde y Lodge, lugar mágico y sagrado, ubicado en Córdoba, Departamento del Quildío, corazón del paisaje cultural cafetero, en las entrañas de la cordillera central de los Andes colombianos. Vive una experiencia única en este santuario de bosques viejos, animales silvestres, paisajes que parecen postales y senderos que van y que vienen contando historias de indígenas, colonos y campesinos que cultivaron sueños y cosecharon café, vida, alegría y solidaridad. La verdad es que hay un baño en las aguas cristalinas del río o enfrentarse a la aventura del descenso en las cascadas que brotan majestuosamente de la montaña, para recordarnos que hay un orden perfecto en el universo. Colombia y el Quildío te esperan. Peace, come and visit.